Servicios ópticos generaciones, lo mejor en lentes de prescripción y estéticos para toda la familia. Tenemos marcas originales como Reebok y Rayban. Además, las mejores marcas en lentes para niños como Nano, Miraflex y Access Kids. Examen de la vista gratis. En una mala noticia para el sector turístico de San Miguel de Allende, esta semana trascendió la recomendación que hizo el secretario de Turismo del Estado de Querétaro, Hugo Burgos García, en el sentido de que los habitantes de ese estado deberán extremar precauciones o incluso evitar visitar San Miguel de Allende, a raíz de los diversos hechos de violencia que se han presentado en esa ciudad. El funcionario queretano declaró que se debe tener cuidado con cualquier destino que represente riesgos, evitando visitarlo, y añadió que ya se contempla una reunión entre autoridades queretanas con el gobierno de San Miguel de Allende para tratar el tema y evitar que la violencia se propague a Querétaro. Asimismo, indicó que se tiene conocimiento de diversos asaltos que familias queretanas han sufrido sobre la carretera San Miguel de Allende en el tramo que pertenece a Guanajuato. Hace apenas una semana, circuló un video donde se aprecia a hombres armados despojando a dos familias de sus camionetas en la entrada de la ciudad y poco antes, la noticia de una camioneta de meseros que fue baleada. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.